Sobre el escenario en Barcelona, una de las bandas más populares de España, Love of Lesbian. En la pista, una multitud que baila, se contonea y celebra. Con mascarillas, pero sin asientos asignados y sin exigencia de dejar espacio entre ellos. Hace ya un mes de este gran concierto, el primero sin distanciamiento social desde el comienzo de la pandemia. Los asistentes fueron sometidos previamente a una prueba de coronavirus, un experimento para averiguar si esos eventos masivos pueden celebrarse con seguridad. Los promotores colaboraron con un hospital de Barcelona para organizar el concierto, y los médicos afirman que el temor a un aumento de las infecciones ha resultado infundado. No es un evento de super transmisión, o sea, no ha habido un exceso de casos y de hecho analizándolo ni siquiera ha habido signos que sugieran que durante el concierto pudiera haber habido algún riesgo de transmisión. Los expertos en salud pública creen que una combinación de ventilación, mascarillas y test pueden funcionar. El recinto tiene capacidad para 17.000 personas, pero solo se admitió a 5.000, limitadas a la pista de baile. Lo que nosotros hemos detectado han sido 6 personas que se han diagnosticado de una infección por coronavirus después del concierto. De estas 6 personas que se han identificado, 4 han podido identificar el momento exacto en el que se han podido infectar. Por ejemplo, hay una pareja de asistentes que se han contagiado. Ahora se espera que este evento sea el primero de muchos. Estos son resultados muy buenos que creo que abren al mundo de la cultura. Hay mucho en juego. Según un estudio, la industria musical europea perdió tres cuartas partes de sus ingresos el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!